Hola, mi nombre es Pamela, soy de Cartago, Costa Rica, tengo 23 años y soy estudiante de NET College. Gracias a las becas que el año pasado NET College estaba promocionando, me convertí en un estudiante de acá. Bueno, primero estaba muy emocionada porque era una oportunidad que tenía que no quería desaprovechar, entonces estaba muy feliz, muy ansiosa de poder venir porque podía venir hasta el siguiente año, entonces tal vez mi primera reacción fue mucha felicidad. Bueno, mi experiencia estudiando acá ha sido muy buena, me gustan mucho las instalaciones, me gusta mucho la clase, es muy interactiva, al menos yo tengo un profesor que es muy bueno, yo sé que todos los profesores de NET son muy buenos, pero mi profesor es muy bueno, donde todos los días aprendo vocabulario nuevo, cosas nuevas, tanto de la materia como de Irlanda, y me gusta mucho que también mis compañeros de clase puedan ser mis compañeros y mis amigos fuera de NET. Muchas de las ventajas que tiene NET College es que crea viajes dentro de Irlanda y nos llevaron a los Clips of Moher, en donde tuvimos una experiencia súper chiva, un clima muy lindo, conocí a varia gente de diferentes niveles y la pasamos muy bien. Mi consejo es que no se pierdan una oportunidad tan chiva, es muy bonito venir acá, poder estudiar, haberse ganado una beca y tener una pequeña ventaja para poderse venir, es lo mejor que a uno le puede pasar en la vida, y aprender un nuevo idioma en donde es un idioma materno, lo van a disfrutar muchísimo y van a aprender muchísimo todo el tiempo.